Pues en el proceso de nuestro momento arrancamos con categoría de iniciación, pre-mini, mini e infantil. Pues al principio los grupos eran muy cortos, pero pues poco a poco bajo la organización que se ha llevado por los entrenadores, ya tenemos iniciación, infantil y mini, los tres grupitos ya en el equipo completo. En los tres grupos se ha trabajado y se ha participado en diferentes eventos deportivos fuera de acá del municipio. Ahora los basquetbolistas se preparan para próximas competencias. La categoría mini tiene ahora en noviembre, si Dios quiere, un torneo en Cali que se llama Bavi Basketball, que es el clasificatorio de la poni, que ya no se llama poni sino que es Bavi. Entonces arrancamos del 10 al 12 de noviembre, con la categoría infantil pues ya se sabe el proceso para que pases a entrenar con la selección en este momento que está de Tuluán para próximos Juegos Departamentales.